Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Gracias por estar aquí un día más. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre están ahí, muchísimas gracias. Gracias a los que hacéis la visualización completa del vídeo, a los que me dejáis los likes, gracias. Sin mucho más, nos vamos a presentar al autor que traigo hoy, que es la primera vez que lo traigo. Traigo hoy al escritor alemán Heinrich Boll, que nació en Colonia en 1917 y que a los 15 años vio desfilar a las columnas de la SA. Ver esto y ver también la detención de algunos de los amigos de su hermano, pues hace que el joven Boll se oponga al partido nazi y que se niega a unirse a las juventudes hitlerianas. A finales de 1934 se produce la noche de los cuchillos largos, que fue cuando Hitler llevó a cabo una serie de asesinatos políticos y que fue lo que instaló ya el terror en Alemania. En su vida tuvo gran influencia su profesor de 31 años, el también escritor Gerhard Nebel, que desmontó el Mein Kampf de Hitler. El primer contacto de Boll con la literatura fue en 1937, cuando trabajaba en una tienda de libros y objetos antiguos, en el que solamente estuvo durante un año porque decidió abandonar esto para dedicarse a escribir. Durante la Alemania nazi tuvo que irse a un campo de trabajo que era lo único que le iba a permitir entrar en la universidad posteriormente, porque unirse a las juventudes hitlerianas lo tenía totalmente descartado. Sin embargo, en 1939 fue captado por la Wehrmacht, o lo que es lo mismo, el ejército alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial luchó en Polonia, en Hungría, en Francia y en la Unión Soviética. Fue hecho prisionero por el ejército estadounidense en 1945 y estuvo retenido en campos de concentración en Bélgica y en Francia. Tras la finalización de la guerra encuentra trabajo en Col, en Colonia, que es una ciudad que está totalmente en ruinas a causa de la guerra y empieza a escribir mientras al mismo tiempo trata de reconstruir su casa que ha sido también destruida durante los bombardeos. Se inscribió en la universidad para tener al menos una carta de racionamiento y trabajó en el taller de carpintería de su hermano Aloys. Sin embargo, la que mantuvo a la familia fue su esposa, Anne-Marie, que era la que tenía un trabajo estable. Tras varios años, donde tuvo dos hijos, el primero se le había muerto durante su estancia en la guerra, él se dedicó únicamente a escribir, pero como esto no daba para alimentar bien a su familia, pues trató de encontrar otros trabajos. Hasta que por fin es reconocido como un gran escritor y en 1955 se le concebió el premio de editores franceses a la mejor novela extranjera, que fue Los hijos de los muertos. Se convirtió en fundador de la biblioteca germánica judaica de Col, de Colonia, que reúne documentos históricos del judaísmo alemán. En 1960, Boll aumenta sus críticas contra la Iglesia Católica, a la que criticó por su compromiso político unilateral y su compromiso político siempre fue en aumento. Siempre estuvo luchando por sus ideas políticas y por los principios en los que creía y que jamás traicionó. Llegó a proteger en su propia casa al escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn, que consiguió escapar tras ser detenido en 1974. En 1978 formó parte de un comité internacional que solicitó al presidente de Corea del Sur, en nombre de la humanidad, liberar al autor Kim Chia, quien se encontraba en régimen de aislamiento. Finalmente, enfermo y muy debilitado, sigue apoyando al Partido Verde Ecologista. Sufrió un atentado terrorista en el que su casa en Eiffel fue quemada y finalmente la ciudad de Col lo nombra Ciudadano de Honor de la Ciudad. Se opuso además, junto con otros seis escritores, a los intentos del gobierno estadounidense de derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Murió en 1985 y tras su muerte, muchísimos colegios, escuelas y escuelas secundarias adoptaron su nombre. En 1987 se fundó la Fundación Heinrich Bull en Colonia. Nos vamos con la obra que traigo hoy. Pues traigo El tren llegó puntual de Heinrich Bull, que trata sobre los días de un soldado alemán durante la Segunda Guerra Mundial, en un trayecto que está haciendo después de un permiso de nuevo hacia el campo de batalla. Durante toda la novela lo que se va a ver es el recorrido del tren, las distintas paradas que hacen y los pensamientos y sentimientos del protagonista, Andreas. Bueno, pues estamos ante una novela antivelicista y existencialista. Y debo decir que creo que no es una novela para todo el mundo. Aunque puede ser entendida por todos y podemos entender al protagonista y meternos en su piel, sin embargo creo que solamente aquella persona que ha visto de cerca la muerte o que la presiente a un medio o inminente futuro puede entender realmente todos los pensamientos y esa obsesión por los pequeños detalles que tiene el protagonista Andreas. Y es que esta obra no es solamente un canto contra la guerra, sino que lo que deja impregnado en sus páginas es un estado de ánimo oscuro, muerto, obsesivo con cosas aparentemente intrascendentes en una vida normal y corriente que alcanzan una tremenda trascendencia precisamente por esa muerte que se ve en un futuro no muy lejano. Es una obra intensa, deprimente, angustiante, opresora, que va a dejar al lector muy agobiado y muy agotado psicológicamente. En ella, sobre todo en su protagonista principal, en Andreas, vamos a poder ver esa abstracción que tenemos muchas veces cuando estamos muy aburridos por alguna causa y tenemos que permanecer en ese sitio y no podemos hacer otra cosa, bien por convenciones sociales, bien porque estemos en un trabajo y de repente dejamos vagar nuestra mente o nuestros recuerdos hacia cosas insustanciales o muy vagas que incluso algunas las tenemos, las recordamos en el subconsciente pero hasta ese momento no nos damos cuenta de que hemos reparado en ellas. Se podría decir que es quizá ese momento entre la vigilia y el sueño cuando nuestro cerebro que ya está comenzando a apagarse es cuando es realmente libre. Al igual que digo que no es una novela para todo el mundo, yo creo que más bien debería haber dicho que no es una novela para cualquier momento. Sé que muchas veces estamos leyendo y si no nos gusta el libro dice mira, ya lo cogeré en otro momento. Pero es que este libro realmente es para encontrar el momento de leerlo, no cualquier momento, ni más tarde, ni más pronto, ni más. Hay que encontrar el momento específico para leer El tren llegó puntual. Porque hay que tener muchas ganas de introducirse en una mente tan torturada y tan asustada como es la del protagonista y sus compañeros de viaje. Trata temas muy duros, no voy a decir cuáles, pero trata temas muy duros sobre injusticias que se hacen incluso dentro del propio ejercito con propios compañeros. y aunque la historia es breve, pero es realmente intensa. Lo que Heinrich Paul realmente ha dejado muy bien interpretado en esta obra es el shock postraumático al que se enfrentan tarde o temprano todos los soldados de guerra. Ratoncillos, esta es mi recomendación. Como digo, es una muy buena recomendación, pero no va a ser para todo el mundo. Espero vuestros likes, no os lo olvidéis, por favor. Suscribíos si no lo habéis hecho, que es gratuito, no cuesta absolutamente nada. Y nos vemos aquí el miércoles. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.